La ruidosa movilización universitaria partió desde el rectorado de la UNA para exigir la renuncia de varias autoridades de distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción que garantice el proceso de una verdadera reforma universitaria. Para poder caminar hacia una reforma real que necesita la Universidad Nacional de Asunción todavía deben garantizarse ciertas renuncias que son indispensables para el saneamiento de la universidad. En ese sentido todavía están los reclamos de la Facultad de Ciencias Agrarias, todavía están los reclamos de la Facultad de Ciencias de Salta y Naturales, todavía están los reclamos de la Facultad de Ciencias Económicas, hay intervenciones que se siguen desarrollando, entonces podemos hablar de que hay un camino atravesado, pero que sin embargo entendemos que deben garantizarse en plenitud los reclamos que se vienen desarrollando al movimiento, por esa razón nosotros hoy marchamos por la reforma universitaria y como condición fundamental para que la reforma se desarrolle con realidad, que se puedan efectivizar ciertas renuncias que siguen formando parte de los reclamos inmediatos del estudiantado. Los universitarios se ratifican en que no corresponde la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior porque el verdadero saneamiento en la UNA se está logrando a través de la movilización permanente. En esta semana se han demostrado que las movilizaciones estudiantiles han determinado los caminos de intervenciones de la autoridad de la Universidad Nacional, se siguen produciendo renuncias, se están llevando a cabo saneamientos inmediatos dentro de cada unidad académica y bueno está una clara señal de que con la autonomía que hemos defendido los estudiantes seguiremos atravesando este proceso de saneamiento y no será a través de ninguna institución del Estado que además de no garantizar un proceso real de regulación de la educación superior tiene claros intereses de empecinarse con una intervención que no está ni en sus posibilidades ni en la realidad de poder realizarlo. La marcha universitaria llegó hasta la avenida Mariscal Estigarrivia donde realizaron cierres intermitentes en ambas calzadas. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color